Bueno, estamos en la parte de determinar las contradicciones y justificarlas en la práctica de lógica de la unidad del texto de Alberto Jaramillo sobre el cultivo de maracuyá. Entonces, lo interesante de este ejercicio es que nos piden determinar contradicciones en un razonamiento o contradicciones en un conjunto de premisas que nos dan y justificar tal contradicción. Eso también es bastante interesante. Nos dicen, bueno, pues la situación es que los conjuntos de premisas que se les van a dar son inconsistentes, es decir, llevan a afirmaciones contradictorias. Debe elaborar para cada un conjunto de premisas una argumentación que muestre la contradicción a la que esas premisas pueden llevar o que se derivan de esas, de asumir como verdaderas esas premisas. Bueno, este muchacho es que ya cerró el tragadero o jugó igual a las otras. Así dice, porque tiene que comer alguna cosa, ¿no? Entonces, y las premisas son, hay riego en el cultivo, la segunda premisa es, la compuerta está abierta y la tercera premisa es, hay agua circulando por ahí. Entonces, tenemos de que de la primera, hay riego en el cultivo, se infiere una disyunción. Se infiere que B está abierta, o que A y C están abiertas, o que A y B están cerradas, C está abierta y hay agua en el tanque. Entonces, se infiere una disyunción que tiene tres premisas que hacen parte de esa disyunción. Esta que pusimos entre paréntesis, el de que B está abierta, porque si hay riego en el cultivo, puede ser, uno de los casos es, que B está abierta y hay riego por inundación. El otro caso es, que A y C están abiertas y hay riego por aspersión. O, que están las compuertas cerradas, A y B, pero la C está abierta y había agua en el tanque. Ahí también habría riego por aspersión. Bueno, entonces, eso es lo que se infiere de esa primera, ya está ahí, no, de la primera premisa, él no llegó a contradicciones. Entonces, ahora miremos a qué inferencia nos lleva la segunda. Ah, bueno, pues, la segunda es que la compuerta A está abierta, ¿cierto? La compuerta A está abierta. Ah, bueno, pues, de ella se infiere. De esta se infiere que, pues, de estar abierta. De que A está abierta, se infiere que B está cerrada. Se infiere que, bueno, pues, primero, que B tiene que estar cerrada. Que B, B está cerrada. Porque la ley del Inderena lo establece. No pueden estar abiertas las dos. Entonces, dada de estar abierta una, no puede estar abierta la otra. Eso también lo puede uno poner en la justificación para acabar de justificar. Que B está cerrada. Esa es la primera inferencia. La segunda inferencia, de pronto lo puede poner así, numerar las inferencias. Entonces, numerar las. Primera inferencia que se deriva de la segunda premisa. Premisa. La segunda. De que A esté abierta. No, no más. Esa es la que, porque lo otro no lo podemos, no podemos decir exactamente que se infiere de eso. ¿Qué más puede pasar? No podemos decir que pasa agua por el desagüe de, no. De esa sola, no. Bueno, entonces, tenemos esa. No tenemos sino una sola inferencia. Y ponemos aquí, y no más. No más por ahora. Y no más. No más por ahora. Por ahora. Ahí no más. Es que se va a hacer. Y la tercera. Y aquí lo ponemos. Y de la tercera premisa se infiere que, bueno, pues. Ahí sí. Que está cerrado. Que A está abierto. A está abierto. Cierto, primero. Que A está abierta. Entonces, como ya teníamos la premisa de que A está abierta, no hay contradicción todavía. Eh, ¿qué más se infiere de eso? Pues, que C está cerrado. C está cerrado. Y tercero, que B está cerrado. Y tercero, que B está lleno. El tanque, tercero, el tanque está lleno. El tanque está lleno. Y también se infiere que B está cerrado. Y también se infiere 4, que B está cerrado. Porque si A está abierto, B está cerrado. B está cerrado. O sea, que las inferencias de las premisas así por aparte, hasta ahora no han llegado, no han llevado a una contradicción. A una contradicción. Hasta ahora, no. Entonces, eh, vamos a ver. Hay aguas de... Entonces, bueno, tenemos que llegar a una parte en la que, digamos, ya llegamos a una inferencia. B está cerrado. Y otra que nos lleve a B está abierto. Ahí habría una contradicción. Entonces, miremos. Pero mira que acá... Ah, sí. Pero es que mira que la primera premisa era que B estaba abierto. La A... Espérate, es cierto. Ah, no. Ah, no, 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 perdón. No, la primera no. Porque la primera es hay riego en el cultivo. Entonces, bueno. Entonces, miremos si de estas inferencias, la inferencia de la segunda premisa y las cuatro inferencias de la tercera llevan a que con esta disyunción lleguemos a alguna contradicción. Entonces, miremos aquí. Ah, menos malo. Ustedes preguntó la que era más importante. Ah, esta la quitamos de aquí. Esta la quitamos. Entonces, ahora sí, quitamos esto. No la quito. Bueno, entonces, decimos, bueno, pues, si B está cerrado, como la disyunción está B abierto, O, entonces, hay una regla que se llama como de afirmar negando. Y es que si usted tiene P o Q como verdadero. O sea, la disyunción la tiene como verdadera, asumió que esto se infiere y es verdadero de esto, de acá de esto, que asumió que es verdadero. Entonces, si la disyunción es verdadera, P o Q, por ejemplo, es verdadero, y tiene la negación de P también como verdadero, que se infirió de la tercera A. Entonces, ¿qué se infiere de P o Q y la negación de P? Ah, pues, se afirma Q, se afirma Q. Entonces, mira, te voy a mostrar por qué. Y es, usted dice, es verdad que la mamá va a seguir esta regla. Juanito sale a la calle, se lava los trastes o trapea. Resulta que, bueno, la disyunción es verdadera y resulta que también fue verdadero que no trapeó. Entonces, ¿qué se infiere? Si sale a la calle, si hace una de las dos y no hizo una de ellas, entonces, ¿qué se infiere? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la otra, cierto? O sea, que si tiene P o Q como verdadero y no P, entonces se infiere Q. O sea, se infiere la otra. Eso es lo que quiere decir eso de la regla de inferencia de afirmar negando. Entonces, nos dice así, entonces, si B está cerrada, entonces, y aquí está, B se ve abierta o tal cosa. Entonces, se infiere todo lo demás. O sea, que se infiere el resto. Entonces, por el modo de afirmar negando, por el modo de afirmar negando, se infiere que, entonces, se infiere que A y C están abiertas o A y B están cerradas y C está abierta y hay agua circulando el tanque. O sea, que ya nada más pueden pasar estos dos casos. De lo que acabamos de inferir en anteriores, nada más se pueden dar uno de estos dos casos. O este, A y C están abiertas, o este. Entonces, de A y C están abiertas. Entonces, miremos a ver. Entonces, uno dice, bueno, nosotros tenemos dentro de las inferencias que el tanque C está lleno, que C está cerrado y que A está abierta. ¿Cierto? Y tenemos que, ya está cerrado, el tanque está lleno. Vamos a ver cómo podemos sacar de esta disyunción la contradicción, según las reglas. Ya hicimos, utilizamos una de las reglas de inferencia, que es la de afirmar negando. Y aquí le pongo como una recorderis. Si usted tiene una disyunción, P, lo ponemos entre paréntesis, si tiene P, O, Q como verdadero. Y además, Westgate, y además, tiene como verdadero. Ay, profe, qué pena. Lo que pasa es que yo estoy en mi casa, yo tengo clases ahora. Entonces, pues así sea, salí diez minuticos, ocho minuticos antes para yo poder desplazarme a la universidad. Ay, sí, usted vive cerquita. Ay, más o menos como a diez minuticos. O sea, que tiene que irse ya. Ah, bueno, espérame un minutico y ya. Entonces, ah, listo, menos mal me avisó. Ay, sí. Hace porque tiene que ir a la de... Entonces, a la de práctica. Entonces, aquí, y si tiene no Q, ¿qué se infiere de eso? Entonces, uno aquí pone, ¿qué se infiere? Bueno, esa se la completo yo, la regla de inferencia de que si tiene la disyunción y la negación de una de las, de la disyunción, pues entonces se infiere la otra. Es decir, si no trapeó, pero sale, si trapea o lava los trastes, entonces debió ser que, si no trapeó, pues que fue que lavó los trastes. Es decir, que hizo lo otro. Si no hizo lo primero, pues entonces hizo lo otro. Entonces, aquí quedó lo otro. Y ahora queremos de eso otro ver si nos lleva a otra contradicción. Entonces, esa la pudimos sacar porque ya teníamos que ver, estaba cerrada. Ahora tenemos que ver qué más, qué otras, qué otras, qué otras inferencias salen para que nos salga alguna contradicción. Bueno, entonces aquí están A y C están abiertas. ¿Será posible este caso? Que ahí C están abiertas, sí. No. Pero, es que hay algo. Si ese lo supone como verdadero, ahí C están abiertas, de eso se infiere que entonces no hay agua circulando por D. Esa sería una... Y aquí dijeron que sí. Entonces, asumir esta nos lleva a una contradicción. Asumir esta lleva a una contradicción. Asumir que esto es verdadero, lleva a una contradicción. Asumir que A y C están abiertos, lleva a que no hay agua circulando por D. Y eso contradice la tercera premisa que dice hay agua circulando por D, ¿cierto? Sí, sí. La tercera premisa, hay agua circulando por D, de ella, de la tercera premisa, se infiere que, ¿cierto? Entonces, mire que, si asumes esto como verdadero, llevas a una contradicción, porque de asumir esta verdadera, llegas a que no hay agua circulando por D, y eso contradice a la tercera premisa que dice que sí hay agua circulando por D. Entonces, no puede estar, no puede llegar a una afirmación de decir que no hay agua circulando por D, y sí la hay. Entonces, considerar este caso me lleva a una contradicción. Y considerar este otro. También. Entonces, que A y B están cerradas, y C está abierta, y hay agua en el tanque. Entonces, uno dice, pues, A y B están cerradas, C abierta, y hay agua en el tanque, pues, A y B cerradas, pues, bueno, no contradice que B está cerrada, pero contradice esta, de que A estaba abierta. Contradice una inferencia que se derivaba de la tercera premisa. Entonces, no puede ser de que A está cerrada, y que A está abierta. Entonces, esta también lleva a una contradicción. Entonces, si esta opción de una disyunción lleva a contradicciones, y esta opción de una disyunción llega a contradicciones, es porque entonces esta afirmación es falsa. Entonces, usted dice, así, así lo completas, ya por el que se pueda ir. Control Z, control Z, ahí. Así lo completa. Entonces, ya dice, entonces, del caso 1 se lleva a una contradicción. Del caso 1 se llega a una contradicción. Y la dice por qué. Y del caso 2, 2 también se llega a una contradicción. Entonces, uno dice, pues, si los dos casos en una disyunción llevan a contradicción, es porque toda la disyunción es falsa. Porque una disyunción es falsa si ambas son falsas. Y en este caso, ambas son falsas porque ambas llevan a contradicción. Entonces, la disyunción es falsa. Entonces, la disyunción es falsa. Y esa disyunción era una inferencia de algo que asumió verdadero. Y el principio es de que de lo verdadero no puede seguirse lo falso. De lo verdadero no puede seguirse lo falso. Entonces, le pones todo eso. ¿Listo? Control Z, 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 control Z.